¡Hola a todos y bienvenidos al nuevo capítulo de Paper Mario de Rigami King! Somos Gerardo y Victoria y vamos a ver si conseguimos matar ya al malvado Olive. A ver, a ver... Tengo miedo, Gerardo... Eres consciente que te va a tocar luchar, ¿no? Habíamos... ¡Ah, pues no, no! ¡Cómo te caigas! ¿Qué te parece mi castigo de Rigami? ¿Demasiado fácil de recorrer? No pasa nada, me llamo muy en serio las valoraciones de los visitantes, así que le daré un poco más de vidilla para satisfacerte. No, que no me parece fácil, Olive, por favor. ¡Uy! ¡Corre, Victoria! ¡Corre! ¡Ay, por favor, Gerardo! ¡Ya está, ya está! ¡Me he pasado todo! ¡Ya, ya, ya! No sé! No me pinta... No sé qué es lo que ha hecho, no hay nada... No me pinta... Esa es que no se queda ahí, casi esperando a que le dé... Tengo que saltar por ahí... Y si vas por la otra banda, ¿qué hay? ¿Nada? No tiene pinta, ¿no? A ver... No, no, no hay duda que pueda saltar todo eso Me voy Es conmigo A mí me tienes que golpear eso para que caiga ¿De hoy? Pero que tenías el... Esto no ¿De qué? ¿La de abajo? Esto, no, la tira a esta ¿No lo habías visto? No O sea, lo he visto cuando estaba mirando desde aquí Me he fijado Pero me voy ya, me he mirado Bien, ahí Del balón ¿No teníamos ya una bala? No Yo no te voy ya, no lo habías visto ¿Qué crees que deba pasar? Uy. No, mira. ¿Dónde sube? Aquí hay una entrada, así que supongo que será por arriba. Mira, hay unas escaleras, parece. ¿Dónde? Mira, sube aquí, sube. ¿Ves por aquí? Es como que detrás de este papel hay unos escaleras que suben por aquí detrás para ir hacia aquí, ¿sabes? ¿Pero cómo entró ahí? Eso ya no lo sé. Pero tiene que haber algo. A ver, sube de nuevo a la plataforma esta. Mira, aquí. Sí, pero... Tienes que tirar, ¿sabes? O sea, quédate aquí. Y agarra... Engánchate a la pared. ¡No! ¿Pero por qué saltas? Me has dicho que enganche. ¿Pero enganchar el qué? Si no te decía ninguna acción para hacer. Vale, ¿qué hago? De momento vamos a investigar eso. Bueno, ¿qué? Es que no te dice nada, no puedes hacer nada. No, pero algo habrá, algo se podrá hacer. Quizás es más adelante. Cuando tengas unas manos. Esto tiene pinta de ser manos. Ya, pero ¿dónde las sacas? Quizás no tiene uno de ellos. Y tienes que matarlo. Debe ser el de arriba. Debe ser... ¿Cuál es ese de aquí? O este. O es que ese es diferente. Debe ser transferido. Sí. ¿Cómo da? ¿Pero? No. No, no. Me pasa. No, no, no. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Se van a romper ¿Crees que teniéramos que matarlos a todos? No, espero que no, la verdad Mira, él lo tenía Ahí está No, eso no sé Mejor lo que puedo ver Sí, hay que moverse Ya está ¿Qué ha pasado? Pues no lo sé Creo que no lo hemos acabado de... Lo has dejado ir luego al final Bueno, ¿qué ha pasado? No sé qué ha hecho Vale ¿Hace algo por aquí? Sí Mira, un corazón Pero es de vida, no es de... O sea, solo te da un poco más de vida Bueno, primero por el hecho Vale, voy hacia adelante, ¿no? Sí Me fila con las... Porque hacia el otro lado no hay nada, ¿no? Eh... ¿Hacia el que lado? ¿Es de donde veníamos? Sí, por eso No, no te voy a ir a comer. ¿Cuál lo tiene este, no? No me he fijado. Muy bien. Joder, o sea, tengo que volver y hacerlo. Pero bueno, ¿nos pueden derrapar el círculo mágico? Creo que lo tienen de la derecha, pero... No te has fijado porque no me he fijado bien. Cuidado que eso es bueno hacer lo que quiere esto otra vez. Pero si no lo ven, no, ¿no? No, si no lo ven, no. Vale. Entonces voy hacia aquí para que me vean... Pero no, vas a tener que ir por la otra banda porque si vas hacia aquí... Y se me va bien. Y lo tienes tapado, entonces tenemos que hacer que esto gire una vez, el verde. Vale, entonces lo voy a hacer. Sí, ¿no? Que me va a ver, me lo va a girar. Pero corre. Ya voy a por el medio. No, o sea, ahora ves aquí que te vea él y luego vuelves hacia atrás. O sea, te lo desmovías y luego volvías. Pero igualmente por el medio también lo puedo hacer. Sí, también. Lo hago por el medio. Sí. Sí, pero ahora lo tienes complicado. ¿Por qué? Porque cómo vas ahora. O sea, tienes que volver a hacer que gire. Pero, ¿cómo vas ahora a pasar por aquí? Ah, porque me dejo a cerrar de esto. O sea, tendrás que llegar hasta aquí, sí o sí. No tienes otra. Sin intentar que te choque. Creo que sí. No voy a llegar, ¿no? Sí, vas a tener que intentarlo, ¿no? ¿O qué? Pues que en verdad daba lo mismo. Era el mismo recorrido, ¿no? Hasta aquí. Ya lo ves aquí. Sí, ahora vas hacia el fondo. Ahora vas hacia el amarillo. Exacto. Y ahora. Que te vea, pero te vas a entrar al resguardo. Vale, y ahora con este... Bueno, lo puedes meter aquí. Te da tiempo. No, porque entonces me vuelve a ver y me lo vuelve a dar la vuelta. De aquí a aquí. Vale, ¿y qué más te da? Si lo que quieres es llegar aquí. ¿Me da tiempo? Sí, sobras. Vale. 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 Espero que esté ahí. A ver. Vale. 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 No sé, porque tiene unas escaladitas Uy Estoy escondido Me voy, ¿no? Sin luchar Sí Vale, pero ya está Toma, ya Batalla al canto ¿Pido ayuda? Sí, como siempre Es que tenemos ahora bastante dinero No creo que nos gastemos de aquí al final Sí, vamos a ver Vamos a ver No, 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 no. o 6 o o o o o o o o Cuidado Cuidado No Uy, ostras No, pero vigila Pero quiero ir hacia ahí Y no lo vas a derrotar Bueno, sí, pero que venga a luchar aquí O bueno, a ver aquí Ya está ¿Dónde está? Por ahí, no tengo Debe que venga aquí Debe que venga aquí Es que al igual me voy a poner ahí No traigo ¿Dónde está? ¿Lo mato? Mira, me prendo ¡Corre! ¡Corre! ¡Mira! Échame por llegar ¿Y no estaba corriendo? No, tarde Pues yo no la veía Acuérdate No la veía Que se me perdió No la veía No la veía De donde Pues vale. Mira, ahí parece que hay un... Sí, ya le he visto un para soltar, ¿no? Sí. Vale. Se cuesta desde el crack. Vale, ¿subo o hay algo más por aquí? Ah, me parece algo. Pues subo. Mira, es Olivia. Olivia y Oli. Sí. ¿Qué? Y ahora conmigo un pozo. No, nunca. Mira. Vale, y abajo hay el... Lila. Hay que montar el pasillo. ¿Qué? ¿Cómo va? ¿Y esto me lo puedes dejar, no? No. No. ¿Qué hago? No. ¿Y si eliminas a esta? Es que hay que sacar del otro. No. Mira. No. 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 No, no. No. No, no, no. ¿Ahora batallar ya? ¿O qué? No sé. Aún no. No es el último. Te tocará tú, eh, no chas. No. Lo vas a comer tú. ¡Es Mario! ¡Todos a por él! Vale. Los Goombas, en teoría, puedes saltar sobre ellos, ¿no? Oleada, vale. ¡Guau! ¡Guau! ¡No acaban! ¡Histia! ¡Pida ayuda, eh! Sí, sí, lo vas haciendo. Y encima se me cura. ¡Ay! ¡Me he parado muy pronto! Me duro que 300 también está bien, eh. Me aso tienes que... ¡Exacto! Pero al siguiente les doy un poco más que se me apuran Vale Me falta un poco de vida A ver si te curan Porque es que si no luego No sé cuánto dinero nos van a dar con esto Si no a lo mejor perdemos mucho O sea las siguientes hacemos 300 yo creo que estamos Un movimiento Sí, sí, continúa recto No, pero continúa He dicho No, claro Lo hemos liado No, lo he liado Lo hemos comunicado mal No sé por qué he entendido como que siguiera Como que me daba otro movimiento En plan que ese uno no era el que estaba organizando ahora No sé por qué De algo así como en plan Como que no me preocupara En plan No sé, encima ni sea muerte Dale con el martillo No, el radiante yo creo que lo lo mata Como no los mate Alguna seguro Botas un martillo ¿Oíste? Otra 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 La última La última Bueno pues ha sido 3 a 100 Pero lo que ha sido 3 a 100 Pido ayuda o no? Sí, 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 apoyo Sí, sí, apoyo En plan 300 En plan 300 300 Mismos también Joder Es que no calculo bien El apoyo Vale, dos movimientos Esto lo podemos poner en fila Pero el que nos interesa es esto Sí A ver, pon en fila primero de ese No, pero sí Vale No Pese a que este se queda Pon en fila rápido Que se nos va a ir el tiempo No, no, pero sí Vale Vale Y... Dale No, no, hombre No, es que no queda Va, sal Vuelve A ver No, vuelve atrás Por favor No queda tiempo Dejame Vamos a poner esto En fila Y ya está No se lo que sea ¿Eso lo dejo así? Sí, mismo Joder Encima no tengo La bonificación Del pulmón Bueno, bueno Vale Ya no sé Si fuera el normal O radiante Así Espero que el bolso lo mate Así Pues quizás sí Ya está Ya está Ya está Pues es De verdad Y veces es el gusto Y No 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 Es que las plantitas No me comen No, vale Así que sí Sí, creo que sí ¿Me enfrento? No, no ¿Tú? Otra puerta Una puerta que lleva a otra puerta Milano Así que no rendís, ¿eh? Qué patéticos En fin, a mi plan Dentro de nada mi visión de futuro será al fin una realidad Al fin mi reino de origami cobrará vida ¿Eh? ¿Todavía sigues con tus planes malignos? ¿Por qué no te rindes de una vez? ¿Cómo osas hablarme así? Si no fuese por mí ni siquiera existiría su hermanita Mira, yo estoy harto de tener que hablar con Juente Tampoco espabilada como vosotros No me queda más remedio que pasar a la acción Vale ¿No habíamos luchado o no contra la grapadora? No La empiezanadora afilada Grapadora Ah, la cosa esa Por su culpa estoy así Ah, mira Vale, tienes que acabar con ella Cuesta lo que cueste Entonces ya se podrá desolar Graparlos bien grapados Buah, yo lucho contra este Y tú contra El Oli Madre La última fue complicada, ¿eh? Lo de Ya Buah, es el lado de las tijeras Fue horrible Pensaba que a esas alturas ya me habría acostumbrado a pelear con material de oficina Pero esta vez estoy aún más asustada Qué miedo ¿Has visto que mordiscos pega con esas grapas tan afiladas? Un momento Creo que las grapas son el motivo por el que esta gente no puede desdoblarse Seguro que los ha mordido a todos Debemos ser valiente Mario No hay huestes de papelería que valgan Vamos a enseñarle a esta fiera cómo comportarse A ver, esto sube No es talón Ah, pues solamente está aquí Buah, un momento El primer Nos ponemos también en plan el Yo creo que le habrá que golpear Pero estaría bien si pudiéramos ponernos la pista ¿Ah, sí? Sí Fíjate en las grapas que quedan Que le quedan y aprovecha para atacar cuando esté esperando a poder cargar más Bueno, ahora aún tiene todas las grapas puestas O sea Bueno, bueno ¿Qué le hago? ¿Qué hacemos? ¿Mordido, legendario? ¿O saltar? ¿O saltar? Bueno, martillo Bueno Hostia Adiós ¿Y ahora? Armejada en el sitio Yo me he intentado proteger, eh Vale, yo creo que ahora hay que hacer en plan Quizá con las manos Para abrirlas, ¿sabes? Sí, pero cuando no tiene Ha dicho la... Ya ¿Qué hacemos? A ver Así Bajas Te puedes poner el on Y usar las manos Ahora que estás bien cargado Sí, a ver qué pasa Es que tenemos que ver ¿Ah, sí? Sí ¿Lo dejo así? Sí Si estás cerca, usará dos grapas para inmovilizarte Si estás lejos, te disparará ocho grapas Pues me va a inmovilizar otra vez Pues tendríamos que habernos puesto el por dos Cuidado Es que me he protegido Mira ahora Pues se llama dos grapas Mira, ahora está cargando Ahora quizás le podemos dar con el puño normal Porque tampoco tenemos el cofre ¿Puño? ¿Qué puño? Ah, el ataque Vale, pues hacemos más uno y por dos Hay que poner esto aquí A ver Vas por aquí Coges la pista Un momento, un momento Espera Ponte esto aquí Va rápido Vas por aquí Bajas Continúas por aquí Bajas Y corazón Pero no Entonces Tienes el más uno y el ataque No puedes ponerte más cosas Esto y el ataque, ¿no? Y el ataque, ¿no? Le dejamos el más uno y el por dos para luego Sí Vale, sí Y la siguiente Yo daría Si te hagas con el martillo Le das que gastar una grapa Si te hagas con un salto Gastar a cuatro Es hacer gastar grapas para que tenga que pararse a recargarlas Ahora está parando Para que pueda recargarlas Sí Bueno, digo que la siguiente Pide apoyo Para que te den vida Porque es que estamos bastante justos Bueno Martillo Sí Ahora esos son rojos ¿Los otros no eran rojos? No 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 No, se ha cargado con grapas rojas Rojas Esto empieza a parecer una peli de miedo Tiene la mente de ser más peligrosa que las otras Así que será mejor estar preparados para ver qué pueda pasar Vale, pues hay que Pido ayuda Pido saltar le hace gastar más grapas, ¿verdad? Sí Vale, pido ayuda ¿Cuánto? Ahí, ahí, ahí No me curen Vale, tranquila Vale, entonces Eh... ¿Esto es esto aquí? Sí Vamos a ver si podemos poner el por dos y el más uno Sí, pero hay que activarlo también ¿El por dos? No Las manos Hay que activar las manos Pero saltar es lo que hace que pierda más grapas Ah, vale ¿Por dos? Por dos Y más uno no podemos Vale, pues así Pues si es el que me va a grapar, ¿eh? Sí Vale Vale No hemos llegado antes, ya es Vale Hay que saltar Eh... Votas de hierro Eh... No, las... Las otras, ¿no? Sí, las legendarias Casi Casi Vamos a las a otras, ya Cuidado, ¿eh? Estaba... Estaba... Ahora sí que no podrás repetarlo Y así no ha puesto nada Bueno, no sé de tanto Vale Vale, a ver ¿Qué hacemos? ¿Manos o seguimos gastando las grapas? Yo gastaría grapas Y cuando esté abierto Vamos con las manos Exacto Vale Bajamos Y... No, quita... Quita... Vuelve atrás Pon... Este de aquí Vale, entonces bajas Haces on Bajas Y puedes ponerte el más uno Y un ataque Aquí Y el ataque Ahí ¿Vuedes otra vez? Sí Sobra Pero da igual Pierde las grapas Porque es que si no Ahora te va a reventar ¿Sabes? Igualmente me va a reventar Sí, pero menos Muy bien De crack Cuidado Está protegido ¿Quién? Que estaba ya en posición de protegerse Le quedan poquitos Vale, hay que pillar vida Que estamos... Ok, llega Ah, no, mira Vale, pues sí Ahora hay que hacer la mano La mano y curarme Sí, la mano y curar Esto aquí Vale Y... El corazón este grande Sí Este, muévelo aquí Vale Y ahora baja por ahí Hace la mano Sí, pues ya está ¿Me puedo curar otra vez? Ah, no Bueno El cojo Sí, puedes poner este aquí Así ya está Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Ya ves No puedo llorarle más rápido Ahora hay que color son Doradas Guau Tengo miedo Tengo miedo llorar Bien, ahora se carga con grapas doradas Qué elegancia Sí, una cosa Si son tan potentes como costosas Creo que lo vamos a pasar mal ¿Qué hacemos, Mario? Uri Vale, pues hay que saltarle encima sin parar O sea, el más uno lo necesitamos Sí o sí A ver El más uno lo puedo poner aquí Sí, póntelo Vale Más uno y atacar Pero el cojo lo pongo y atacar Porque así sacará el on ¿No? Sí Y estará por ahí sol No, vamos a ver Mira, el portafone Vale ¿Estás bien? Sí, sí Si no lo hago, dale Vale, mira, está un poco triste Se ha quedado como loca No sé Vale, pues hay que hacer El por dos hay que dejarlo para cuando usemos la mano Vale, entonces otra vez Pero sí que hay que hacer el más uno Y lo que podemos ir haciendo también es activar De momento más uno y saltar Y si podemos activar con el on Ya de más Me pongo ese Vale Baja Claro que pone que el más uno está ahí Mira, si bajas así A ver si el cofre Y me pongo ese ahí Ay, 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 ¿qué ha pasado? ¿Cuál había mostrado? Eh, no Este Vale Y luego el cofre O sea, exacto El más uno aquí Y el atacar Y el atacar aquí ¿Ahí? Ahí está, sí Se ve que son los dos, ¿eh? Sí Se nos ha acabado el tiempo Y... ¿Saltar? Sí ¿Saltar? ¿Saltar? Muy grande Muy grande Sí Pero no está un poco Grave Grave Vale, el siguiente ya se queda 100 Sí Uy Vale, pide apoyo igualmente ahora que te curame un poco porque estamos... Pero habían corazones Pero... Mira, es que te iba a decir que habían corazones Sí, pero es súper pequeño Bueno, mira, me hago un corazones Un diablo Un diablo Un diablo Oh, pide algo mal Un diablo mal Vale, a ver, más uno y golpear necesitamos Vale, el más uno Lo podemos poner aquí Y golpear Digo, a lo mejor no hace falta que gastemos las legendarias A lo mejor con las... Si, es Radiantes o de otro tipo ya basta ¿Dale, no les hemos activado también esto para después? Sí, lo he dejado preparado Bueno, bueno, las legendarias, si no Si tenemos desobras, en verdad No Va, no se ha hecho nada Bien Se le ha agotado Vale, ahora las manos Sí, manos, pero tenemos que coger el por dos Al menos Y ya lo matamos De hecho, incluso aunque no cojeramos el por dos Ya... Yo creo que está muerto A ver Si me pongo esto El por dos Y ya te vas a las manos Ya está Y un corazón Y un espano Y por aquí Sí Ahí, ¿no? Vale Hombre, lo he hecho más grande, ¿no, corazón? El cofre No me he fijado Sí, lo he hecho más grande Porque te das 50 y la de 30 Ya está, ya está acabo Bien Últela No sé qué hacer Ya está acabo Ya está acabo Muy bien Y ya está acabo de usar la normalidad No me he fijado 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 A ver qué opinas Al verme en todo mi esplendor Y aquí estamos Tampoco me importaría Que la princesa Pitz me viese Ahora que tengo un poco más de consistencia No me he fijado Pues ya estamos Creo que te tocará a ti luchar, ¿eh? Mira, yo he tenido suficiente por hoy Eh, ¿nos quedamos aquí? Sí, seguro ¿No quieres avanzar hasta que ya...? Ah, pero un guardado, ¿no? Sí, vale Bueno, vamos a avanzar Pero como no hay un guardado La liamos Ah, mira, hay un banquito y todo Ah, mira Pues estoy completo de miedo Me hay un guardado Vale A ver, si sé algo sobre guardias secretas Y creo que sé bastante Esta debe ser la planta superior Donde suele estar el salón del trono Tu hermana Tu hermano andará al otro lado de la puerta Así que vamos a por él Tengo miedo Y esto lo digo como yo Aún me cuesta creer que mi hermano Enviase a esa grapadora tan suena Que acabase conmigo Supongo que aún no he asimilado del todo Lo mucho que ha cambiado mi hermano Ni siquiera sé si es posible parar de los pies a estas alturas O si ya es demasiado poderoso Gracias Mario Siempre estás a mi lado en los malos momentos Vaya aventura más larga y complicada Menos mal que he contado con la ayuda de bastante gente Tú, Luigi, Kamek, Bowsy, Bowser Y Bobby, claro Y el profesor, el capitán Tejó Dentro en Keylor Los todos de Spareis El armamento Toad El barquero Todo el mundo me ha ido Ahora me siento mal por poneros a todos en peligro Otra vez A ver, mírame bien Soy Bowser Escupo fuego por la boca Y puedo cargarme rocas a puñetazos ¿Crees que me da miedo ese pardillo? Además Anda que no estoy curtido después de haber criado a Bowser Ya me gustaría ver a tu hermano con un crío hiperactivo Que tiene un vehículo volador y un ejército a disposición ¡Ja! Bueno, visto así Sabéis que os digo Que ya estoy mucho más animado ¿Y tú qué, Mario? ¿Listo para lo que nos espera ahora? Venga Ya estoy más que lista Cuando llegue el momento Estaré a la altura Lo único que puedo hacer Es poner todo en mi parte Y contar con vuestro apoyo Amigos ¿Qué habrá aquí? Una figurita Estoy doy a mí Vale, te toca ahora luchar a ti Pues muchas gracias por acompañarnos Ya sabéis que siempre podéis Apoyar el canal suscribiéndoos Y dándole a like Y cualquier comentario que tengáis al respecto Nos vemos a la próxima Nos vemos ¡Nos vemos!